Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les habla André Jadel, de mayoría silenciada, en este día martes 22 de marzo. Quiero comentarles en este vídeo que por fin la verdad del gobierno de Boric acerca de los fondos de pensiones ha sido develada. Por fin se dijo la verdad, una verdad, ojo, esto es una verdad que todos sabíamos, pero que el gobierno de Boric siempre que se le hacía la consulta a cualquier personero, ya sea la señora Camila Vallejo o al mismo Boric, evadían la respuesta y se iban por ahí, por allá, se diluían. Bien, bueno, resulta que la ministra del Trabajo, la señora Janet Alejandra Jara Román, que lleva 11 días en el cargo, 12 días, 11, en una entrevista en donde le preguntaron si estaba de acuerdo con un nuevo retiro del 10%, la misma pregunta que le hicieron la señora Camila Vallejo y al señor Gabriel Boric, ellos mismos, todos ellos, que siempre decían que había que sacar el 10%, que la plata era de las personas y que por lo tanto si la plata era de las personas, ellos tenían que disponer si querían la plata sacarla o no. Bueno, esas mismas personas que incentivaban y motivaban a que las personas sacaran su 10% son las mismas personas que ahora están dentro del gobierno, porque antes eran oposición y querían joderle la vida en lo que más pudieran al presidente Piñera. Bueno, hoy día son gobierno, entonces ahora que son gobierno ya no están de acuerdo con los retiros del 10%. No, claro, porque ahora los retiros del 10% no, no es así. Entonces, siempre le han preguntado qué iba a pasar con los fondos de pensiones y esta gente se diluía, se diluía, no respondía, no contestaba. Era una cosa. Ahora, todos sabíamos qué iba a pasar. Siempre se había hablado desde hace meses que venimos hablando de lo mismo. Yo he hecho varios estudios, varios análisis y siempre les he dicho esta gente se va a robar los fondos de pensiones bajo bajo la modalidad de nacionalizarlo. Pero es un robo, es un robo a mano armada, sin lugar a duda. Pero bueno, esta gente decía que no, que no porque se iban a respetar los fondos que estuvieran en la FP, que la reforma previsional iba a ser solamente con la gente que se inscribiera o con la gente que empezara a trabajar desde ese momento hacia adelante. Mire, el Gabriel Boric lo dijo en las entrevistas, en los debates televisivos. Bueno, la ministra del Trabajo, la señora Yaneta Alejandra Jara Román, discípula de Michelle Bachelet, evidentemente, declaró ayer por la tarde, en la pregunta, cuando le preguntaron a unos periodistas que si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, con un nuevo retiro del 10%, la ministra del Trabajo dijo categóricamente que no estaba de acuerdo con el retiro del 10%, pero dio una señal, la señal que todos esperábamos para saber la verdad de este gobierno con respecto a los fondos de previsión, a los ahorros previsionales de los trabajadores. Dijo, no estoy de acuerdo porque necesitamos esos fondos para la reforma previsional. ¿Qué significa eso? Que toda la mentira de que no iban a nacionalizar los fondos, que se iban a respetar la propiedad privada de los fondos previsionales, que solamente, no es cierto, iba a ser un sistema diferente para las personas que comenzaran desde ahora en adelante a trabajar, pero no para los que tenían los fondos acumulados en la AFP, todo eso se cae a pedazos. Todo eso es una burda, vulgar y asquerosa mentira de esta gente nuevamente. Esta gente se va a robar los fondos, ya lo dijo la ministra del Trabajo. Necesitamos estos fondos para una reforma previsional. ¿Qué significa eso? Van a nacionalizar, le van a quitar la propiedad privada de los fondos a cada trabajador, que se las ganaron con el sudor de su trabajo, con el sudor de su frente, con su esfuerzo personal. Se los van a quitar y van a ir a un fondo común en donde usted no va a saber jamás qué pensión va a tener hasta el momento que vaya a pensionarse. Entonces, en ese momento usted va a ir a pensionarse y le van a decir, mire, su pensión es de 220.000 pesos. Y usted a lo mejor va a decir, pero ¿cómo si a mí la AFP me había dicho que yo con esta pensión iba a sacar 550.000? Señora, esa es la pensión que usted va a sacar. Este es un nuevo sistema, el proceso de cálculo ahora lo hace el Estado. Por lo tanto, se jodió. No tiene posibilidad alguna de usted reclamarle a nadie, ni siquiera a los extraterrestres. Así que, amigos, vayan preparándose. Yo creo que esta es una pelea que tenemos que ganar. La única forma de ganar esta pelea es saliendo a las calles y metiéndoles pánico a esta gente. El mismo pánico y miedo que esta gente le metió a todo el mundo para que votaran a prueba por un cambio de constitución, para que Sebastián Piñera, el expresidente, hiciera todo lo que la izquierda quería que hiciera, ese mismo pánico tenemos que infundirle ahora a nosotros si es que nos quieren robar los fondos. Y decirle, señores, si ustedes nos quitan los fondos de pensiones, los vamos a reventar donde estén. Los vamos a buscar a todos ustedes, en sus casas, en sus oficinas, en el extranjero, en cualquier parte, y los vamos a hacer bolsa, porque no vamos a aguantar un robo de esta naturaleza. No seamos tontos, queridos amigos. Ojo, no es que yo esté incitando a una revolución, bueno, la misma revolución que hicieron ellos durante todo este tiempo, pero no, no estoy incitando a una revolución. Estoy diciendo que la única forma que nosotros nos respeten esos fondos, dinero que nosotros, ¿no es cierto?, nos descontaron de nuestro sueldo, de nuestro salario, que pertenece a nuestro esfuerzo, que es privado, que es nuestro. Es como si fuera, miren, esto es lo mismo que les metan la mano en su cuenta corriente o en sus depósitos a plazo. Es exactamente igual. Es el dinero de los fondos de pensiones, es privado, es individual. Por lo tanto, queridos amigos, no lo permitamos, no seamos tontos, no seamos idiotas. En Argentina pasó dos veces y vean las pensiones que hay en Argentina. Son un desastre. No permitamos esta aberración. Esto es un robo, un robo que de... La única ideología que pudo pensar en una cosa semejante es la izquierda. La única. La única ideología que se maneja con la plata ajena es la izquierda. No lo permitamos. Les habla Andrés Jadel, de mayoría silenciada. Compartan este video y suscríbanse a nuestro canal. Que estén bien. Chao. Música Música